Es a 20 kilogramos de 3 años, macho, se llama Max y vive en Inglaterra, Manchester, Inglaterra. Bueno, el motivo de consulta por el cual el dueño lleva este camino es porque presenta dificultad para respirar, tos consistente y letal. Gracias. Se dice que se presenta a consulta con cerca de 10 de 3 años con dificultad respiratoria. El propietario señala que el animal evita realizar ejercicio aproximadamente hace 3 semanas y desde entonces se ha aumentado su dificultad respiratoria. Dice que parece hambriento pero no come ya que parece quedar sin respiración a la hora de hacer. Bueno, aquí pues dice que se presenta en la expresión un canino delgado con una frecuencia alta que respira por la boca. Que en el proceso inspiratorio presenta dificultad pero que en el proceso inspiratorio lo haces normal. También se encuentran unas mucosas legamente azuladas y también al explorar los otros sistemas se encuentran normales. Apuntan a que están normales, son las constantes, las frecuencias normales, lo único así elevada pues es la frecuencia respiratoria. Bueno, hablando de la parte fisiológica tenemos una vía respiratoria superior que empieza desde la cavidad nasal donde el aire ingresa. Esta se encarga lo que es la filtración y la unificación del aire por medio de las funciones nasales hasta llegar a lo que es la tráquea que atraviesa lo que es la faringe, la laringe, bueno y la tráquea. Tenemos una vía respiratoria inferior que está desde la tráquea hasta los bronquios. Una vez ya que ha ingresado el aire como desigente realmente está la vía respiratoria inferior que es la zona de conducción donde ingresa el aire desde la tráquea hasta los bronquios terminales y ya tenemos acá lo que es la zona respiratoria donde se da el intercambio gaseoso específicamente pues en los alveolos. ¿Cómo se llamó esa parte esta noche? ¿Señor? ¿Esa parte cómo se llama? ¿Cuál parte? ¿Esa parte del diagrama de abajo que tú le llamas? ¿Zona de respiración? ¿Cómo se llama? ¿Qué otro nombre recibe? ¿Esa parte del diagrama de abajo que tú le llamas? ¿Cómo se llama? ¿No hay un proceso de conducción y de filtración? La tráquea que se desencarga de filtrar por los hilos. Bueno, para nosotros entender cómo se hace el proceso de respiración involuntaria vamos a pasar primero a lo que es el centro respiratorio Bueno, aquí como sabemos, tanto en el proceso de inspiración y inspiración es decir, tanto la contracción y relajación de los músculos esqueléticos que se llame ante neuronas motoras somáticas en respuesta a que sea tanto el nervio del centro respiratorio hacia la cavidad pulmonar Bueno, en esta parte nosotros vemos que en el centro respiratorio encontramos lo que es más que todo la protuberancia y el bulbo raquillo y vemos que en esta protuberancia encontramos lo que son los quimios receptores centrales del bulbo Como sabemos, en el bulbo raquillo, bueno Bueno, como sabemos, ahora vemos que encontramos que tanto en el proceso tanto de presión de pH y cambios de tanto de dióxido de carbono como de CO encontramos dos quimios receptores importantes los cuales están los quimios receptores centrales, como ya los había mencionado que están dentro del bulbo raquillo y los quimios receptores periféricos entonces vemos que los quimios receptores periféricos vienen de aquí de la arteria aorta vemos aquí en esta bifurcación, que aquí esto se llama callado de la aorta y aquí encontramos los quimios receptores periféricos de callado de la aorta Más arriba, que vemos que se divide en la arteria aorta, encontramos en esta inculcación que se encuentran los quimio receptores periféricos del cuerpo carotideo Entonces, como sabemos, los quimio receptores aórticos estos se comunican por el bulbo raquillo por medio del nervio glosofaringeo que se ubica en el noveno par craneal y lo digamos, los quimio receptores carotideos estos se comunican por medio del nervio vago del nervio vago que se ubica en el décimo par craneal y también lleva la información al bulbo raquillo Bueno, entonces, como sabemos cuando Ah, bueno, esto por lo que ya les había dicho aquí se da la respiración involuntaria Bueno, entonces, veamos el caso tanto de presión o inhibición tanto del carbono, de la presión y del pH de la sangre nos damos cuenta que en el caso tal de que, digamos, aumenta el dióxido del carbono eso lo que hace es activar estos quimio receptores periféricos entonces, al bajarlo, pues baja el pH de la sangre activa estos quimio receptores periféricos entonces estos, a través tanto del nervio vago o el nervio glosofaringeo envían esta información al bulbo raquillo entonces, al recibir esta información el bulbo raquillo lo que hace es que por medio de neuronas motoras a través de la médula espinal envía, por ejemplo, a través del nervio frénico la información de que los músculos tanto del diafragma y los músculos intercostales se contraigan más rápido esto quiere decir que va a aumentar la frecuencia respiratoria esto lo hace porque lo que quiere hacer es compensar ese o sea, compensar esa o como regular los niveles de dióxido de carbono y oxígeno que está en la sangre entonces ahí está intentando descompensar aumentando más la respiración para que crece más aire Bueno, cuando ya hablamos dentro como lo decíamos anteriormente la zona fisiológica respiratoria pues se da a nivel de los alveolos aquí vamos a encontrar a nivel de estructura lo que son los neumocitos tipo 1 que esto ocupa pues el 95% que eso le da la estructura al alveolo los neumocitos tipo 2 que estos hacen la acción del surfactante y ocupan el 5% el surfactante cumple una función muy importante acá porque dentro de este alveolo el lumen del alveolo vamos a encontrar moléculas de agua que se permite que cuando ingrese el oxígeno se modifique de una manera no tan agresiva el alveolo lo que hace ese surfactante es evitar que el alveolo se relaxe evitar que esas moléculas de agua que ingresan dentro de ese alveolo se unan y se formen una sola molécula al unirse a una sola molécula haría que ese alveolo colapsara y por tanto no ingresara oxígeno a ese alveolo pues como tal se hace un proceso de fusión pero eso se hace a través de los capilares como sabemos se hace por medio de concentraciones vamos a tener una concentración mayor dentro de ese alveolo que va a pasar ese oxígeno a la sangre y al dióxido de carbono a ese alveolo ¿como es que es tu nombre? ¿Año? 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 es lo que mencionaba anteriormente pues los de los nervios prénicos que hacían a nivel interno ¿qué pregunta es la frecuencia? ¿seño? la frecuencia respiratoria el sistema nervioso simpático ¿a través de qué? a través del centro respiratorio ¿dónde está ubicado? en el en el tronco encefálico ¿qué partes tiene? está lo que es el pulpo y el el pulpo y el y la protuberancia vale hay cuatro zonas en el momento creo que se me escapan el nombre de todas las zonas pero hay unas zonas que va a incrementar la frecuencia y en otras zonas va a disminuir la frecuencia el centro arméstico del el centro respiratorio está encargado de y son unas estructuras celulares que están en el puente medular y es ahí donde se recombra la protuberancia respiratoria a través de un mecanismo recombra por el sistema nervioso central tanto el simpático como el paracipático a través de los medios que hay en usted en el centro arméstico y en el centro arméstico el medio freno entonces hay que entender bien cómo cómo se se no sabe la información neurológica del centro medular hacia la la médula para que se dé el proceso de insuflación y exuflación que es en última esto se va a marcar el movimiento respiratorio ahora el proceso respiratorio hay que entenderlo desde su componente fisiológico para qué es para qué respirar para qué respirar un individuo animal o humano cómo respira cuál es el objetivo de la respiración lo objetivo es eliminar lo que es el óxido de carbono ingresar oxígeno para que por medio del corazón bombee por medio de la circulación a los diferentes órganos y nos hagan su proceso sin oxígeno pues ellos no podrían hacer ese proceso ¿cómo es la diaposición de esta lágrima o no solo? requiera por ejemplo niña niña buena no sé es un hombre Sofía 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 explícame Angie decía que el oxígeno llegaba al aldeolón a concentración para poder hacer el proceso de ejecución el proceso de 28 usted cambió el cambio el cambio el cambio ¿cómo se da? ¿todos los días no? no, solamente la molécula de oxígeno llega ahí en la aldeolón que condición tiene que tener para poder darse el paso del oxígeno ultra aldeolar al capilar al dolar porque el último ¿qué necesita? o sea el proceso de respiración se da para que los hijos lleguen los tejidos y necesitamos entender ¿cómo es el transporte? o sea ¿para qué respira un paciente? ¿por qué necesita? ¿por qué hay cambios respiratorios? ¿por qué es tan importante revisar el proceso respiratorio de un paciente? tenemos oxígeno atmosférico y el oxígeno llega al tejido a un tejido final entonces necesitamos saber ¿cómo llega desde acá hasta el tejido? desde el punto de vista fisiológico para entender la semiología de nuestro paciente el paciente respira más rápido por alguna razón ¿cuál es la razón? necesita mayor cantidad de oxígeno ¿por qué necesita mayor cantidad de oxígeno? porque los requerimientos son mayores o porque el oxígeno que está a nivel sanguíneo o en los tejidos es insuficiente porque es insuficiente porque no hay que transporte de oxígeno porque no llega suficiente oxígeno porque hay un problema en el intercambio gaseoso el problema puede estar en el alveolo puede estar fuera del alveolo o puede estar en los en la misma presión del capilar o porque no hay aire anofénico cualquiera de las anteriores el paciente nos va a cambiar el patrón respiratorio por eso entonces nosotros necesitamos identificar dónde está el problema exactamente y para poder entender el problema hay que empezar a entender cómo es ese proceso de la molécula de oxígeno que está en las monóferas hasta que llega el tejido recuerda Sofía cómo se hace sumerce sumerce de oxígeno por ¿deja el oxígeno utilizado el CO2 para así de esa misma manera transportarlo hacia ojera? eso con el marbolito es lo que me explica en biología en bachillerato ¿no es cierto? lo ponen en marbolito y eso me lo explica pero es una sexta hace séptimo semestre o sexto semestre de medicina y debe entender el proceso visuélico tal cual el proceso respiratorio no solamente de oxígeno sino cada uno de nosotros como médicos porque es que el problema el objetivo de la semiología es poder valorar todos los signos clínicos del paciente normales y anormales pero yo cómo voy a saber que un signo está normal si no sé cómo será y todo parte de la fisiología entonces permítame algún recordero el tema de la presentación es porque hay menor concentración de CO2 y por eso pasa la biología y es que a ver yo conozco que para que el oxígeno pase al torneo sanguíneo pues tiene que pasar por ciertos capos y ese oxígeno se va a unir al tipo emo de la sangre en ese grupo emo también va a tener el texto de carbono que se pasa va a hacer un intercambio pero como ya están haciendo las concentraciones entonces como hay menor concentración de carbono en el ardeolo por eso el dióxido de carbono va hacia el ardeolo y como hay menor concentración de oxígeno en la molécula va a pasar el oxígeno si y no porque es que el término de grado es concentración ¿viste? empecemos por ahí porque la concentración de oxígeno es el grado es la cantidad de oxígeno que hay dentro pero para que ese oxígeno se sale es debido a algo si yo tengo un balón una bomba ¿sí? una bomba de soplar desde las fiestas y la conecto a una máquina de oxígeno y la lleno ella pues se llena ¿cierto? yo la cierro y ella se va a quedar ahí un buen tiempo con la misma cantidad para que ese oxígeno salga ¿qué necesita? tiene que evacuarse por algún orificio ¿sí? por algún sitio de salida ¿pero el por qué se sale? por presión ¿sí? entonces la posición es presión entonces hay que entender los procesos respiratorios como se dan el primer proceso que se dan se llama el proceso de ventilación ¿y cuál es el proceso de ventilación? el proceso de movilizar el aire atmosférico aire porque es aire atmosférico hasta el aire y eso se da gracias al mecanismo respiratorio cualquier mecanismo el mecanismo de insuflar y exuflar los pulmones lo que uno hace como que nosotros llamamos respiración fisiológicamente y técnicamente es un proceso de ventilación y hay que entender que el principio de la enfermedad puede ser netamente ventilatoria ¿por qué? si tenemos una obstrucción a nivel de tráquea un colapso tráqueal o el perro comió un pedazo de hueso se le fue por ahí o tiene una masa ¿sí? o tiene algo que impida el flujo de aire normal es un proceso netamente ventilatorio o una bronquitis que es una inflamación del árbol bronquial ese es un proceso ventilatorio el otro proceso el intercambio gaseoso ¿sí? el tercer proceso ¿cuál es? el de transporte de oxígeno vamos a hablar solamente del oxígeno el cuarto proceso es el de edación o entrega de oxígeno porque es que no solamente respirar como ya